En el mismo hecho se mantiene en este momento, ¿cuál ha sido tu esencia para seguir vigente después de 60 años? Bueno mira, efectivamente la Sonora de Santa Anita acaba de cumplir ya 64 años de carrera musical fundada por el maestro Carlos Colorado y pues yo creo que la fórmula de lo que tú me acabas de preguntar no es nada más que seguir las normas y el camino que el maestro Carlos Colorado en paz descanse nos haya trazado el maestro Antonio Méndez y tu servidor que somos los que quedamos de aquella legendaria Sonora Santanera y ahora acompañada aquí con nuestros compañeros jóvenes y nuestros hijos bueno pues nos hemos dedicado a seguir manteniendo viva de pie y sobre todo vigente la Sonora Santanera entonces pues yo creo que ha sido la disciplina, el esmero y el amor que le hemos tenido a la agrupación porque aquí no nada más se trata de estarla explotando con trabajo y estarla explotando económicamente sino darle a la Sonora Santanera el lugar y conservar el lugar que siempre ha tenido cuidando su imagen pero más que nada cuidando el sonido característico que el maestro le supo dar a la Sonora Santanera para que posteriormente fuese su identidad la Sonora Santanera debe de tener identidad como yo creo que todas las agrupaciones para que cuando al momento de que suena dicen ese es fulano de tal o mangano grupo que no tiene estilo propio pues yo creo que no simple y sencillamente no tiene identidad aquí la Sonora Santanera se caracteriza por la identidad, por la disciplina y eso ha dado motivo para que las empresas nos tengan confianza y sepan que llegamos puntuales y que va a sonar la Sonora Santanera como le gusta a la gente bueno de mi padre